Hola, somos Ataque de Pánico, estamos en Zona Backline, esto es Verano Si pasaré con un vestido largo, te quiero hablar pero te tengo miedo Y esta vez, otra vez, mataré en tu juego, nadie que te venga me está matando esto Tienes que darte cuenta, lo que pienso de ti Tienes que darte cuenta, lo que pienso de ti Vamos, grita, escucha, respira Eres igual a una chica tonta, no vales mal, no perderé mi tiempo Esta vez, otra vez, mataré en tu juego, nadie que te venga me está matando esto Vamos, grita, escucha, respira ¡Gracias! Tienes que darte cuenta, lo que pienso de ti Tienes que darte cuenta, lo que pienso de ti Tienes que darte cuenta